Jure tirar a la basura todo tu recuerdo Le di borrón y cuenta nueva al corazón Y prometí borrar tu nombre de mi historia Para volver a empezar, para recapacitar Jure reconstruir el mundo que hiciste pedazos Borrar los gozos que me llaman hasta ti Traté de levantar de lodo mi dignidad Pero ha sido en vano tu recuerdo No se quiere marchar Dime cómo hacer para olvidarte ¿Cuál es el camino para olvidarme de ti? ¿Cuánto más me seguirás doliendo? ¿O es que es mi destino llevarte dentro de mí? Dime cómo paro de soñarte Cómo procurar dejar de amarte Intenté olvidarte Es inútil arrancarte Porque sigues como ayer Clavada en mí Traté de levantar de lodo mi dignidad Pero ha sido en vano tu recuerdo Pero ha sido en vano tu recuerdo No se quiere marchar Dime cómo hacer para olvidarte ¿Cuál es el camino para olvidarme de ti? ¿Cuánto más me seguirás doliendo? ¿O es que es mi destino llevarte dentro de mí? Dime cómo paro de soñarte Cómo procurar dejar de amarte Intenté olvidarte Es inútil arrancarte Porque sigues como ayer Clavada en mí Clavada en mí